Hoy el Ayuntamiento de Córdoba ha desplegado la bandera de Andalucía en esta plaza del Distrito Sur al Sur de Europa. Queremos reivindicar el Día de Andalucía como un día que reivindique tierra y libertad. Por eso también nos han acompañado en este motivo acto la Plataforma en Defensa de las Pensiones. Porque pedir tierra y libertad es pedir servicios públicos, es pedir que cada andaluz y cada andaluza pueda sentirse libre en su tierra porque tiene cubiertas todas sus necesidades. Es pedir para Andalucía el trato preferente que reivindicamos ese 28 de febrero de 1981. En definitiva, queremos hacer de este acto una conmemoración de todas nuestras reivindicaciones. Y por fin tenemos esa bandera andaluza que durante tantos años ha reivindicado el Distrito Sur y también el Partido Comunista Izquierda Unida. Que izábamos cada 28 de febrero esta bandera en la Plaza de Andalucía. ¡Qué buena plaza para esta bandera! ¡Qué buena plaza para todas las reivindicaciones de este Distrito Sur! ¡Sí, no puede ser, sí, no puede ser la humanidad!